El que se ha regalado... ¿Quién te va a dar? El carro acá Son minis... ¿Todo que es todo? Yo, ahí Oye, es un urbano O puede ser un urbano ¿Es el que es artículo? Sí, un urbano O sea, todo como loco Ya, yo me hecha Tengo una eslabada de Chaca Y es un urbano Y tengo allí Esta eslabada de Chaca Ya, bueno, es Es un urbano No, es un urbano Yo me hecha Yo uso de jesinos ¿Este? No, 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 no No, 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 no Sí, 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 sí.